Ubicado en la calle Ilinsi 900, el Columbus Midway Center fue construido en el 2011 y diseñado por William L. Ratt. El propósito de este edificio es agregar un nuevo centro para personas mayores. El centro original para personas mayores en Columbus fue fundado en 1956, pero al ser el único centro en la presente ciudad de Columbus, prevalecía la necesidad de un nuevo centro. La curva del edificio se colocó para maximizar la luz natural y emitir hermosas vistas del parque detrás de él. Al ingresar al edificio, verá un gran vestíbulo con acceso a todas las demás salas importantes ubicadas dentro del edificio, como las salas de usos múltiples de 4.000 pies cuadrados, el gimnasio y un centro de rehabilitación.